www.youtube.com www.youtube.com No 767 767 Acá es de la ciudad, ¿crees que es Sasten? Sí Presidente de la República, por favor Presidente Y era, ahorita hay contaminación en todo caso porque me di cuenta y había que liberar Uno es más que otro Sí, pero por ejemplo el line está sin nada Mirá que la va a estirar